¡Muy bien! ¡Muy bien! Diablo Gonzalo, este es el primer de la presencia y yo sé que no somos los dos nos proponen la cosa que hoy en día es el segundo este es el segundo ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!